Envío un saludo cordial, afectuoso y fraterno a todas las mujeres que con dedicación y esmero desarrollan sus funciones de secretaria en nuestra Universidad de Córdoba. Hoy se celebra el Día de la Secretaria, una fecha especial donde quiero enviar este mensaje de gratitud, de reconocimiento, por su esfuerzo, por su trabajo, su contribución al desarrollo de nuestra Universidad y en particular en unos momentos tan complejos y tan difíciles generadas por esta pandemia que nos ha obligado a aislarnos, a desvincularnos en términos sociales y en términos de comunidad con el objetivo de preservar nuestra propia existencia. Sé que el último año ha sido un año difícil, un año complejo, que nos ha tocado adaptarnos a nuevas realidades generadas por estas complejidades. Nuevas realidades que han sido una oportunidad para aprender, para hacer las cosas y para seguir contribuyendo al desarrollo de nuestra Universidad, la cual no se ha detenido, ha mantenido su ritmo, ha mantenido sus procesos institucionales, se ha mantenido sujeta a todas las evaluaciones externas por parte del Ministerio de Educación Nacional en cuanto a procesos de registro calificado, acreditación de programas, todo el proceso de acreditación institucional que hemos emprendido con miras a mantener esa acreditación institucional, igual todos los procesos de auditoría externa e interna, permiten que nuestra Universidad mantenga su dinámica y su ritmo de funcionamiento, a pesar de que hoy no nos encontramos en la presencialidad, a pesar de que no tenemos el contacto mutuo, recíproco en términos de convivencia con la que veníamos acostumbrados. Pero eso no ha sido obstáculo para mantener nuestro trabajo. Y eso gracias al esfuerzo de ustedes, a su dedicación, a su compromiso, a su empoderamiento, que desde sus casas y a través de esas mediaciones virtuales siguen tributando para que nuestra Universidad siga cumpliendo su tarea misional en términos de docencia, investigación y extensión, y especialmente manteniendo activo el servicio educativo. Por ello, hoy, en esta fecha especial que se celebra el Día de la Secretaria, quiero expresar ese reconocimiento, ese agradecimiento, a nombre de toda esta comunidad universitaria, a nombre de esta institución, y que mantengamos este ritmo y este esfuerzo y este nivel de empoderamiento para que la Universidad siga manteniendo su dinámica misional. Esperemos y dámosle a Dios que esto pueda ser superado y nuevamente podernos reencontrar. Enviarles ese mensaje también de autocuidado. Cuídense, protéjanse, ustedes mismos, su familia. Creo que esta es una enfermedad que requiere un alto nivel de conciencia y un alto nivel de autorregulación en términos de disciplina individual y de disciplina social. Nos ha golpeado también esta pandemia. Hemos perdido profesores, hemos perdido pensionados, hemos perdido compañeros de trabajo, hemos perdido familiares de compañeros de trabajo. Es decir, a todos nos ha afectado y nos ha impactado en términos de sufrimiento los efectos de este virus. En consecuencia, eso debe llevarnos a tener mayor nivel de conciencia en cuanto al autocuidado y a la autoprotección individual y colectiva. Así que, a todas las secretarias de la Universidad de Córdoba, les envío un saludo fraterno, cordial y, por supuesto, un abrazo de solidaridad para seguir en esta causa que nos compromete con el desarrollo de esta institución. Muchas gracias. 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 Gracias.